¿Qué pasa a estas gentes? ¿Qué le pasa a estas personas? ¿Por qué siempre todo tiene que estar anclado a una persona? ¡Desanclen! ¡Eleven anclas! ¡Izarpen! ¡Izapen! Oiga, no es por nada, pero... El odio es un veneno que te consume. Y yo de verdad, sí, yo no lo conozco tampoco al señor Emilio Palacios, no lo conozco. Pero yo puedo ver el semblante de una persona consumida. Yo sé que tuvo problemas con Correa. Yo sé que tuvo problemas justificados e injustificados. Yo no voy a entrar en detalles porque yo no voy a defender a nadie. Digamos, para tener aquí par en el tema, que tuvo mucha razón Emilio y que tuvo mucha razón Correa. Que no tuvo razón Emilio y que tampoco tuvo razón Correa. Pasó, tuvieron muchos problemas. Tú no vas a estar libre de los problemas. Siempre vas a tener problemas. Todos los días vas a tener problemas. El tema es cómo superas el problema y cómo lo abordas, lo solventas y luego lo superas. Oiga, Rafael Correa ha sido de estos personajes que no han sido superados. Oiga, se han clavado en el alma, en el espíritu, en el corazón de estas personas. Créanlo, de verdad. Yo, por ejemplo, Rafael Correa, cuando fue presidente, se criticó sobre todo el tema de la forma de ser. La forma de ser, gordita horrorosa. Tampoco estaba muy de acuerdo en esto del tema este de la pelea con la prensa. Es a veces justificada, a veces injustificada. Correa fue y sigue siendo el que ha creado enemigos o personas, que ha elevado a gente por gusto. Oiga, pero créanlo, mis queridos amigos, que yo no tengo absolutamente nada en contra de Rafael. Porque, o sea, ellos lo toman como si le ha hecho algo personal. Y claro, sí, de pronto sí, el tema fue personal, porque fue una denuncia directa, ¿no? Sí, hubo una pugna personal. Oiga, pero aún así, aún así, o sea, el trabajo de un comunicador es dar la vuelta a la página. Pero no han podido. Y ya, por ejemplo, creo que Palacios pasó de ser comunicador a ser analista, ¿no? Analista y analiza y habla un poco de la realidad. Está bien. De pronto la credencial de periodista, el olfato de estar siempre con la información, les da esa acreditación y está muy bien. Lo que no está bien, amigos, y él tiene la oportunidad de hablar por todos lados y está bien, es parte del derecho a la libertad de expresión. Lo que no está bien y no vamos a apoyar nunca es que se nos quiera vender la idea, y mi pelea es para la gente, de que aquí solo hay un enemigo y que el enemigo es Rafael Correa. No por defenderlo a Rafael Correa. Yo no necesito defenderlo. Correa se defiende solito y se defiende bien. Él elige sus luchas, sus peleas, solito, ¿ya? Y lo hace bastante bien. No es por defenderlo a él, pero sí me molesta que nos quieran ver la cara de idiotas y ciertas personas, ciertos grupos, ciertos comunicadores o periodistas que vienen de esa vieja guardia en donde ellos han creído que lo que dicen es ley y la gente tiene que creerle a ultranza. Eso sí me molesta, porque no es verdad. ¿Y sabe por qué debería saberlo? Porque hay una mitad de ecuatorianos que estuvieron completamente dispuestos a votar por Rafael Correa y siguen dispuestos a votar por Rafael Correa. Y Luisa González está al borde de una victoria a primera vuelta que era igual de la vez pasada, solo que pasó esta cosa horrible con Villavicencio. Perdón. Pasó esto horrible con Fernando y, claro, pues todo el mundo, ¡Ah, Correísmo! ¡Ah, Correísmo! ¿Ya? Y sí me parece desubicado decir que lo de Palencia solamente es por, básicamente, un capricho del Correísmo. ¡Hugo Cadena, saludos y síguenos informando, Piolín! Ahí la seguimos, ñaño. ¡Métale, métale, caña, métale! ¡Gracias, Hugo! Su primer support chat. ¡Qué bonito! Ya, este es un bonito vicio, Hugo. Ya cuando le agarras el vuelo, hermano, participas, hablas con él. ¡Te vas de largo, mi querido! ¡Sí, güey, 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 güey! Que, supuestamente, si mañana Palencia o la censura de Palencia, será la victoria del Correísmo. Y lo dice, Palacios lo dice, pero directo, dice. Esto no es político, esto no es social, esto no es nada. Esto es simplemente, perdón, político, sí. Esto no es de temas de seguridad. Así lo dice. Oiga, cuando los asambleístas están calculando, precisamente, censurar a Palencia, porque no quiere encargarse, en elecciones, el muerto, de que salvaron a una ministra. Así que, ¿qué le suma la señora Palencia? Si los números la contradicen. El estado de excepción de Novoa la contradice. Entonces, claro, los grupos están... ¿Qué le suma? No le suma absolutamente nada a nadie. ¿Ya? Escuchen las palabras de... Palacios. Bueno... Perdón, ahí, Pepe, Pepe, que iba a salir lo de... Ya. Bueno, tiene los dos objetivos, este... Yo hablo claro y franco. Yo quiero que las... Salvará la ministra. Porque me parece que una derrota de la ministra es un triunfo del correísmo. Y así lo tenemos que entender. Este no es un juicio para saber cómo va la... Vea, solamente para que se den cuenta de esto, ¿no? Y ahí la diferencia. Nosotros hablamos de que la señora ministra debe ser censurada. Debe ser censurada. ¿Por qué? Porque como ministra no ha cumplido, la delatan los resultados, no ha trabajado, no ha hecho su trabajo y el estado de excepción del propio presidente la delata. O sea, pruebas para darnos cuenta de que el plan Fénix fue una burla, sobran. Nosotros, ¿qué decimos? No se trata de Palencia. Se trata de la funcionaria Palencia. ¿Verdad? Porque va a la casa y ya está. Y vendrá otro y ya está. La idea al final del juicio político es sacar, ya que Novoa no se da cuenta, a un mal funcionario que no está haciendo bien las cosas. Eso lo decimos nosotros. ¿Qué dice el señor Palacios? Él lo dice de frente y como él dice, yo quiero proteger a Palencia. Porque es, si gana Palencia, si pierde Palencia, es la victoria del correísmo. Entonces, ¿y dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda el pueblo, la gente que vota y que designa una asamblea y que quiere resultados? ¿Dónde queda la gente que vota por el presidente y que le exige resultados? Oiga, el voto de la gente se olvida tan rápido cuando se sienta el nuevo gobierno. Se olvida, pero rapidísimo. En elecciones el voto es sagrado, es lo más lindo, lo que más desean, que la gente vote. Ganan, el voto ya no sirve para nada. Porque la censura de Palencia también es una muestra de que el gobierno que le dio la confianza a Novoa con el voto, para que haga bien las cosas. No lo ha hecho, pues. Entonces, como resultado, tengo que sacar a Palencia. Oiga, ahorita acordándome, los resultados aquí se van con juicio político y se va a la casa. Estoy viendo la novela Juego de Tronos. Hermano lindo ahí es, vuelacabezas. Vuelacabezas, hermano, vuelacabezas. ¿Tú le haces algo al rey? Vuelacabezas. ¿No haces algo? Vuelacabezas. Acá va la casa. Pero miren la gran diferencia. Palacios dice, no, yo quiero defender a Palencia. Porque si no, eso ganan los correístas. Lucha contra la violencia. Este no es un juicio para acabar con los crímenes y con los asesinatos. Esto no es un juicio para saber la verdad. Este es un juicio exclusivamente para devolverle algo de la poca vida que todavía le queda. Si es que le queda algún alcorreísmo para sacar a un cadáver que ya estaba prácticamente de la tumba, sacarlo afuera y darle la apariencia de que todavía está vivo. Sí da penitas. La verdad que da penitas escuchar. Y ahí es donde tú dices, ¿de verdad son analistas? ¿De verdad son? Y me regreso nuevamente al sesgo del odio. Hermano, ¿cómo puedes decir que el correísmo está como un cadáver cuando está en plenas funciones toda la victoria que tuvo de las últimas seccionales? O sea, solo en este país, claro, no gana las presidencias. Claro, no gana la presidencia. Pero tiene asambleístas, tiene prefectos, tiene concejales, tiene alcaldías. O sea, solo en este país a la primera fuerza política se le trata de decir que son cadáveres políticos. Y me imagino que para el señor, me imagino que ADN es la fuerza política número uno. O sea, que solo tiene un presidente y ahí quedó. Pero, ¿sabe qué va a pasar? Ahora se va a ver. Ah, no, son elecciones, este... Ah, bueno, pero asambleístas. Y luego en las siguientes, ahí se va a ver. Y ahí se puede ir midiendo. Pero aún así, ¿cómo puede decir que el correísmo es un cadáver político? Cuando sacó 4.8, 48%, que es como más o menos unas 4.800.000 personas en votos. O sea, ¿en qué cabeza? Pero bueno, ahí es cuando digo yo, es el odio que se manifiesta. No es realmente un análisis. Es, yo te puedo decir aquí, no, Boa está jodido. No por odio. Y pues está jodido. Está jodido. No, Boa no va a ganar y posiblemente se quede. Yo no te puedo decir esto. A ver, no te puedo decir esto de quién. A ver, no te puedo decir, este... De Cucalón. O sea, yo no te puedo decir, ah, Cucalón está acabado. No, porque va a salir a campaña. Ni del PSC. ¿Por qué le puedo decir? Sí, ahí está el PSC. ¿Va a participar? De Novoa te puedo decir porque está en funciones y se nota que está jodido. Ay, Diosito. Y me parece que construye el Partido Social Cristiano y los demás partidos que participaron en eso, están cometiendo un crimen político. Así se llama, crimen político. Lo que lo hicieron con buenas intenciones, que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. No sé. Cuando un niño entra a una casa con una cajita de cópulo y le prende fuego a la casa, le prendió fuego a la casa y quemó la casa y se murió a los habitantes de la casa. Si lo hizo el pobrecito de inocente o no sé por qué motivo, eso no es lo que importa. En este momento es que están a punto de quemar la casa. Una vez más. Eso no lo podemos permitir. Lo que hicieron hacer con Diana Salazar, afortunadamente el pueblo ecuatoriano se pronunció a tiempo y salió a las calles y se movilizó y eso los detuvo. No fue otra cosa la que los detuvo. En esta ocasión, lamentablemente. No, está, está, oh no, qué pena. No, lo de la fiscal, no, no fue la gente. Salió, sí salió gente, pero lo de la fiscal fue un tema político. La quisieron salvar y se acabó. Eso es todo. En la fiscal sí puedo creer que es un tema de que no quiero, porque el correísmo está queriendo, no quiero meterme en una pelea que es del correísmo. Más o menos, ¿no? Ya, y porque Diana Salazar, este, con los golpes metástasis y ta, 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 era complicado, ¿no? Entonces la man, aún cuando se la critica, está trabajando. Entonces, los asambleístas echaron para atrás. Pero Palencia, hable en serio. ¿Para qué, Palencia? Los errores del gobierno, los errores de Daniel Puebla, y posiblemente los errores de la ministra Palencia, de los cuales ya puedo luego hablar, no ayudaron a la defensa correcta de este proceso. Pero eso no significa que no estemos a punto de una barbaridad, que es resucitar a la mafia, a la mafia que es culpable de los asesinatos, la mafia que es culpable de los asesinatos. Ay, Dios mío, triste, 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 triste episodio, triste final, triste, triste todo, porque, bueno, para nosotros podemos escuchar, ¿no? Y lo que sí, ojalá no quisiera que ocurra, es que los políticos crean, porque son básicamente los que dan el consejo a los nuevos políticos, y son los que le han dañado el cerebro al aso, y también le han dañado el cerebro a nobo, o sea, que la mafia, que esto, entonces, entonces, este, y ¿sabe qué? Tampoco es culpa del señor Palacios, tampoco, porque Palacios tiene el derecho de opinar, de decir al revés, lo que le dé la gana, al final es un simple ciudadano como yo, él dice lo que le da la gana, yo digo lo que me da la gana. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el gobernante escuche, y termine haciendo caso al peor consejo, a nosotros que le decimos, presidente, trabaje por el bienestar, y olvídese de la pugna, o a ellos que le dicen, presidente, con ellos tiene que pelear, y olvídese de la gente. Terrible.